La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando escuché tu dulce voz, impactó en mi duro corazón, esa voz que sosiega el turbión, quebrantó con poder mi corazón, mi llanto ahí quise detener, al sentir de tu presencia el poder, pero no me pude contener, y postrado lloré cuando te oí, No pude no rechazar tu llamamiento, tu palabra en mi alma penetró, mi orgullo Señor no me importó, y arrepentido imploré yo tu perdón. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Después busqué a mi pastor, Pues bautizando me pise yo, Por el ayuné, buscándote Señor, No más pegarme o venderte, dije en mí, El día esperado llegó al fin, Tu siervo ahí, Oró por mí, Y en tu nombre glorioso recibí, De mis pecados el perdón gloriase a ti, Mi nombre ya en tu libro escrito está, Y ahora justo me hiciste mi Dios, Respiro paz y tengo santidad, Solo espero a la gloria y la moral, ¿Cómo podré agradecerte a mi maestro? ¿Cómo pagar lo que hiciste tú por mí? Mi vida es tuya, Y hace en mi voluntad, Quiero servirte por toda la eternidad. A Dios le agrada la rectitud, Este es el mensaje que entregaré en el nombre glorioso de Jesucristo. La rectitud es algo que agrada y complace a Dios. David tenía este conocimiento, Y cuando el pueblo hebreo aporta su cooperación para la construcción del templo en Jerusalén, El corazón de David se llena de alegría y expresa, Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se encuentra ha ofrecido para ti espontáneamente. Primer libro de crónicas capítulo 29 versículo 17 Por lo ya expresado entendemos que a Dios le gusta que sus hijos le sirvan voluntariamente en integridad en todas sus acciones. Y por tal motivo tendrán a su favor siempre las gratas bendiciones y la protección de Dios. El salmista David así lo expresa en el salmo 37 y versículo 28 Que dice Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Es pues muy importante que los hijos de Dios le sirvan con gran convicción Y nunca vacilar ni titubear en hacer aquello que le agrada a Dios A fin de que cada paso que se dé sea por el sendero recto de la justicia. En el canon de las sagradas escrituras se registran testimonios de personas que le han servido a Dios de tal magnitud Quienes han marcado una huella profunda en el servicio a Dios Mencionaré algunos de ellos En el primer libro de la Biblia Comúnmente llamado el Génesis Capítulo 6 y versículo 9 Dice Estas son las generaciones de Noé Esto nos indica la forma de vida que observó sobre esta tierra ¿Qué diremos de Daniel Quien se encontraba cautivo en Babilonia Quien encontró gracia ante los ojos del rey Darío Y fue nombrado uno de los tres presidentes del reino Y como el rey veía que en Daniel había mayor sabiduría e inteligencia que en los demás presidentes Y aún en los 120 gobernadores pensaba ponerlo sobre todo el reino Esto movió la envidia de aquellos hombres Quienes acechaban a Daniel para encontrarle algún error y poderle acusar Pero no lograron su objetivo Porque Daniel era fiel Y ningún vicio ni falta fue en el hallado Daniel capítulo 6 versículos 1 al 4 Pero aquellos hombres no se dan por vencidos Y tomando consejo dijeron No podremos hallar ocasión alguna contra este Daniel Si no la hallamos contra él en la ley de su Dios Y promulgaron un real edicto Que toda persona Que hiciera petición A algún Dios U hombre En el espacio de 30 días Antes que del rey Sea echado en el foso de los leones Llevan el edicto Ante el rey Al rey le parece bien Y lo firma Daniel Al darse cuenta que el edicto estaba firmado Entró en su casa Y abiertas las ventanas que dan hacia Jerusalén Oraba tres veces al día Como antes lo hacía Allí lo encontraron aquellos hombres Y lo acusan ante el rey Quien hace todo lo posible Por librar a Daniel Pero aquellos hombres lo presionan Diciendo Sepas oh rey Que es ley de media y de persia Que no se revoca Y Daniel Fue echado al foso De los leones El rey le dice El Dios A quien tú continuamente sirves Él te libre El rey se va triste Y no comió Ni bebió Ni gustó Cosa alguna Ni instrumento Músico Fue tocado Delante de él Otro día Muy de mañana Se acerca al foso Y con voz triste Llama A Daniel 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 Siervo del Dios viviente El Dios A quien tú Continuamente sirves Te ha podido librar De los leones Daniel Daniel responde Oh rey Para siempre vive El Dios mío Envió su ángel Y tapó La boca De los leones Para que no Me hiciesen daño Porque delante De él Se halló En mi justicia Y delante De ti Oh rey Yo no he hecho Lo que no debiese El rey Se alegró En gran manera Y mandó Sacar A Daniel Del foso Y ordenó Que aquellos hombres Fueran lanzados Al foso De los leones Tenemos También El testimonio De Job A quien El enemigo De toda justicia En un momento De tiempo Le terminó Todos sus bienes Ovejas Camellos Cosechas Y aún La vida De sus hijos Pero esto No menoscaba La integridad De Job Porque cae Rostro A tierra En adoración A Dios Y dice Desnudo Salí Del vientre De mi madre Y desnudo Tornaré Allá Jehová Dio Y Jehová Quitó Sea bendito El nombre De Jehová Pero Satán Sigue acechando A Job Y extiende Su poder Contra él Y le hiere Con una sarna Maligna Desde la planta Del pie Hasta la mollera De la cabeza Esto Desespera En gran manera A la mujer De Job Quien le dice Aún Retienes Tu simplicidad Bendice A Dios Y muérete Y Job Le contesta Como suelen Hablar Las mujeres Fatuas Has hablado Tú También El bien De Dios Recibimos Y el mal No lo recibiremos En todo Esto Job No pecó Con sus labios Ni atribuyó A Dios Despropósito Alguno El profeta Ezequiel Ezequiel Certifica La integridad De estos hombres Que le han servido A Dios En el libro Profético De Ezequiel Capítulo Catorce Versículos Trece Y catorce Dice Dice Hijo del hombre Cuando la tierra Pecare Contra mí Revelándose Pérfidamente Y extendiere Yo mi mano Sobre ella Y le quebrantare El arrimo Del pan Y enviare Hambre Sobre ella Y talare De ella Hombres Y bestias Si estuvieren En medio De ella Estos tres Varones Noé Daniel Y Jó Ellos Por su justicia Librarán Sus vidas Dice El señor Jehová Es glorioso Para estos Hombres Tener A su favor La aprobación De Dios Y debe Servirnos La vida Ejemplar De piedad Y consagración De ellos Quienes Alcanzaron Grandes Bendiciones De parte De Dios Para que El pueblo Que es De su Pertenencia En este Tiempo Consagre Su vida Cada día Cada momento Para la gloria Y la honra Del Dios Del cielo Y que Cada uno Pueda Tener en sí El testimonio Vivo Del Espíritu De Dios Y la Conciencia De servir Con rectitud De corazón Al Señor No es imposible Servir a Dios Con rectitud De corazón Pues en el libro Del Génesis Capítulo 5 Y versículo 24 Está escrito Caminó Pues en no con Dios Y desapareció Porque le llevó Dios El apóstol San Pablo Explica Sobre la Desaparición De en En la epístola A los hebreos Capítulo 11 Y versículo 5 Por la fe Enoch Fue Traspuesto Para no Ver muerte Y no Fue Hallado Porque lo Traspuso Dios Pero antes Que fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De haber Agradado A Dios La fe Desempeña Un factor Determinante Para poder Agradar A Dios Pues Está escrito Sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque Es menester Que el que a Dios Se llega Crea Que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Hebreos Capítulo 11 Y versículo 6 Tenemos También El testimonio Ejemplar De la vida Piadosa De el rey Ezequías Quien Enderezó El corazón De el pueblo De Dios De la idolatría Para que le sirviera A Dios Como a él Le agrada Segundo Libro De reyes Capítulo 18 Versículos 1 al 5 Y cuando El rey Ezequías Cae enfermo Llega el profeta Isaías Con un mensaje De parte De Dios Y dice Jehová Dice así Disponde Tu casa Porque Tu morirás Y no vivirás La noticia Impacta En el ánimo De Ezequías Y en el lecho Del dolor Vuelve Su rostro Hacia la pared E hizo Oración A Jehová Y dijo Oh Jehová Ruego Te te acuerdes Ahora Que he andado Delante De ti En verdad E íntegro Corazón Y que he Hecho Lo que ha sido Agradable Delante De tus ojos Y lloró Ezequías Con gran Lloro Entonces Viene la Respuesta De Dios Y habla Al profeta Y le dice Vuelve Y di A mi siervo Ezequías Que yo He oído Su oración Y he visto Sus lágrimas Y le añado Quince años Más de vida La respuesta De Dios Certifica Que este hombre Le sirvió En integridad Y con rectitud De corazón Algo muy Diferente Es el caso De la vida De Saúl Quien No tuvo Cuidado De poner Por obra La palabra De Dios Pues cuando Va A combatir Contra Los de Amalek Tomó Parte Del anatema Y por esta Causa Viene La palabra De Dios En contra De él Habla El Señor Al profeta Samuel Y le dice Fue palabra De Jehová A Samuel Diciendo Pésame De haber Puesto Por rey A Saúl Porque se ha Vuelto De en pos De mí Y no ha Cumplido Mi palabra Y apesadumbró Samuel Y clamó A Jehová Toda Aquella noche Primer libro De Samuel Capítulo Quince Versículos Diez Y once Si Comparamos La vida De estos Hombres Ezequías Y Saúl Son Un contraste Con Cuanta Razón El Proverbista Salomón Expresa Lo siguiente En el libro De los Proverbios Capítulo Diez Y Versículo Nueve El que Camina En Integridad Anda Confiado Más El que Pervierte Su Camino Será Quebrantado En el capítulo Trece Y versículo Seis De este Mismo Libro De los Proverbios Salomón Expresa La justicia Guarda Al de Perfecto Camino Más La impiedad Trastorna Al pecador Por lo Por lo Tanto Conviene Que Valoremos Lo que Significa Agradar A Dios A fin De que Siempre Inclinemos El corazón A servir A nuestro Dios Escuchemos Al Salmista David Que Entrega Un mensaje Al pueblo De Dios En el Salmo 24 Y versículos 2 y 3 Que dice ¿Quién Subirá Al monte De Jehová Y Quién Estará En el Lugar De su Santidad El Limpio De manos Y puro De corazón Que No Ha Elevado Su Alma A la Vanidad Ni Jurado Con Engaño Salomón También Expresa Cómo Se Complace A Dios En el Libro De los Proverbios Capítulo 11 Y Versículo 20 Que Dice Los Perfectos De camino Les Son Agradables David También Enseña La Forma De Servir A Dios Con Rectitud En el Salmo 101 Y Versículo 6 Mis Ojos Pondré Sobre Los Fieles De La Tierra El Que Anduviere En El Camino De La Perfección Este Me Servirá El Señor Jesucristo Certifica Esta Doctrina En El Sermón Que Presenta En El Monte Cuando Dice Bien Aventurados Los 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 Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios El Apóstol San Pablo También Enseña Sobre Este Asunto En La Epístola A Los Tesalonicenses Capítulo 4 Y Versículo 1 Dice Resta Pues Hermanos Que Os Roguemos Y Os Exhortemos En El Señor Jesús Que De La Manera Que Fuiste Enseñados De Nosotros De Cómo Os Conviene Andar Y Agradar A Dios Así Vayáis Creciendo De Esta Manera Dios Cultiva Al Pueblo Que Es De Su Pertenencia Y Le Transmite El Conocimiento De Su Santa Palabra La Cual Le Capacita Para Que Pueda Ser Grato Mientras Peregrina Ausente Del Señor Como Está Escrito En La Segunda Epístola A Los Corintios Capítulo 5 Versículo 6 Al 9 Que Dice Así Que Vivimos Confiados Siempre Sabiendo Que Entre Tanto Que Estamos En El Cuerpo Peregrinamos Ausentes Del Señor Porque Por Fe Andamos No Por Vista Más Confiamos Y Más Quisiéramos Partir Del Cuerpo Y Estar Presentes Al Señor Por Tanto Procuramos También O Ausentes O Presentes Serle Agradables El Apóstol San Pablo También Enseña Que Con Paciencia Y Sin Perder La Confianza Se Debe Servir A Dios Hebreos Capítulo Once Versículos Treinta y Seis Al Treinta y Nueve Dice Porque La Paciencia O Sed Necesaria Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis La Promesa Porque Aún Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Ahora El Justo Vivirá Por La Fe Más Si Se Retirare No Agradará A Mi Alma Pero Nosotros No Somos Tales Que Nos Retiremos Para Perdición Sino Fieles Para Ganancia Del Alma Por Tanto Lo Que Ya Hemos Considerado Es De Gran Bendición Que Le Sirvamos A Dios Con Rectitud E Integridad Porque Como Dice El Apóstol San Pablo En Su Epístola A Los Hebreos Capítulo 12 Y Versículo 14 Seguid La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor La Garantía De Ver A Dios Es Vivir Una Vida Consagrada Y Abnegada Por Lo Tanto Te Invito A Seguir Paso A Paso Las Pisadas De Cristo Jesús Aunque Para ello Tengas Que Renunciar A Todo Aquello Que Prohíbe El Señor Señor A Donde Quiera Que Vaya Y Donde Quiera Que Me Encuentre Ayúdame A Serte Fiel Hasta La Muerte Y Que Siempre Guarden Mi Corazón El Deseo De Verte Allá En Tu Mansión No Me Sueltes De Tu Mano Señor Sosténtame Y Sácame Adelante No Quiero Yo Pensar Que Soy Muy Fuerte Que Solo Venceré Las Tentaciones Tú Eres Quien Me Cuida Señor Y No Mi Fuerza Ni Mi Inteligencia En Mi Flaqueza Y En Mi Ignorancia Es Donde Perfeccionas Tu Potencia Que Seas Tu Señor Y No Sea Yo Quien Guía Aquí Aquí En La Tierra Mi Destino Que No Anteponga Yo Mis Pensamientos Y Sea Tu Palabra Mi Camino Que Pueba Yo Cumplir Tu Voluntad Completamente Completamente Y no Señora Medias Que sea Un cristiano Ejemplar Aunque Cruce Mi Dios Por Mil Fronteras Si Y aunque Este Mi Cuerpo Desfallezca Ayúdame Y que Mi fe Se Engrandezca No Importa Que En La Tumba Duerma Sé Muy Bien Que Despertaré En La Patria Eterna No Permitas Que Los Años Mi Dios Acaben Con Mi Fe Y Mi Esperanza Aunque No Pueda Ya Mover Mi Cuerpo Mi Alma Siempre Tenga En Ti Confianza Si Vivo Que Sea Siempre En Ti Si Muero Que Sea Fiel En La Batalla Aquí En Mi Patria O En Tierra Extraña Tierra No Importa Donde Sea Veré Tu Gloria Lo Que Has Dado A Mi Vida Cuidare Tierra Aunque Aunque Tierra Sea Removida Enfermo Con Salud Te Serviré En la Tristeza Y en la Alegría Tierra Y si R S Gracias por ver el video.